Por nuestra nueva amiga, que la selva te dé la felicidad que nos ha dado a nosotros. Ah, gracias por hacerme sentir como en mi propia casa. Tarzan, Jane, sí, y tú también. Ya lo he arreglado. Mira. No, no lo pongas. Déjalo, no pasa nada. No, no lo pongas. No, no lo pongas. Precioso. Roxanne, es maravilloso. Has estado genial. ¿Cómo te encuentras? Bien, he cantado. Sí, lo has hecho. Aquí nunca será feliz. ¿No es así? Si hombre coger pez de océano y llevar pez a río, conseguir que pez morir. No puedo decírselo. Si la miro, no seré capaz de hablar. Te harías el favor de decírselo. Te harías el favor de decírselo. Amén.